Que les habla es Jorge Zapate, estamos acá en el municipio de Bello, acá en Antioquia. En este momento nos encontramos en la biblioteca Marco Fidel Suárez y estamos en un evento de letras e ilustraciones. Ya hay letras ilustradas que esta es la quinta o la octava edición. La quinta edición, estamos con... Carolina. Doña Carolina. Yo quiero que la mayoría de las personas sepan sobre este reto 24 horas, sobre letras ilustradas y sobre todo, ¿qué les quieres contar a ellos? Bueno, hola. El reto 24 horas es la metodología que utilizamos en el salón para seleccionar a las personas que van a ilustrar el cuento. Y consiste en que se hace una convocatoria pública y los que quieren participar reciben una palabra, en este caso fue la dignidad, y tienen 24 horas para ilustrarla. Mandan las ilustraciones y un jurado escoge 20, que son los que ya están hoy en el salón. En los finalistas, ¿cierto? Tengo una preguntita. ¿Esto es solamente para las personas del municipio de Bello, el área metropolitana de Medellín, a nivel nacional? Internacional. De hecho, este año tenemos un participante, pues, dentro de los que quedaron seleccionados, hay desde... De Lima, de Barcelona, de portadistas de México y de toda Colombia tenemos. Ah, ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Voy acá a tomar unas imágenes y espero que les gusten estas imágenes. Veo unas imágenes muy bonitas, parecen portadas de libro, parecen portadas de revista y me parecen muy bacanas. Muchísimas gracias, muy formal. Gracias. Bueno, amigos, acá vengo con estas ilustraciones, parecen portadas de revista, parecen... Unos dibujos como si hubieran hecho... Como si hubieran hecho con mucho amor y con mucho acariño. Acá les voy a mostrar, acá no tengo mucha memoria en el celular, pero veo unas obras de arte muy, pero muy bonitas. ¡Qué hermosura! Pablo Torres García, de Medellín. Pablo Andrea Gudelo, de Medellín. Gina, de Medellín. David, de Medellín. ¡Qué payaso tan bacano, hermano! Este payaso creo que ya lo he visto en la ciudad de Medellín con un megáfono. Lina Marcela, de Medellín. ¡Qué buena obra! Susana Suárez, de Medellín. Jair Vital, de Medellín. Amalia, de Medellín. ¡Qué bonita obra! Muy hermosa Laura Estefanía Moreno, de Medellín. Alejandro Echavarría, de Medellín. Hermosa este con este león. Hermosísimo. Prilla León Benjumea, de la ciudad de Medellín. Miss 23. Bueno, seguimos con más ilustraciones. Jimena, de Medellín. ¡Uy, qué hermosura! ¡Qué hermosura! Bueno, la mayoría hoy tenemos de Perú. Simón Esteban Puerta, de Medellín. José Villacrés López, de Lima, Perú. También nos están viendo en Lima, Perú. Un saludo para todas las personas que están en Perú en este momento. También tenemos por acá a Edwin Botero. Muy bonita obra. A Julio. Tenemos a Ángela. Tenemos a Catalina. Vamos a ver, tengo muy poca memoria. Vamos a hacerlo lo más rápido posible. Vamos a hacer un paneo a Castro, de Bogotá. A Laura, de Tolima. Carlos, de Cundinamarca. A Duber, de Envigado. Miguel Ángel, de Bogotá. Andrea Tamayo, de Cali. Elena, de Cartagena. ¡Qué buena obra! Muy bonita. María Mayerli, de Copacabana, Antioquia. Gustavo, de Itagüí. Ani Vargas, de Lima, Perú. Otro saludo para ella. Ani Vargas, Perú. Sara Elizabeth Robles, Cocio, de Lima, Perú. Víctor, de Perú. Muy buena obra también. Vamos a ver por acá. Tenemos a Vanessa también, de Itagüí. Daniela, de Itagüí. Andrea, de Ecuador. Muy bonita obra esta, de Ecuador. También tenemos de Guatemala. Muy buena obra esta, de Javier Efraín. Un saludo para las personas de Guatemala también que nos están viendo. Y que nos van a ver muy próximamente. Javier Efraín, muy buena obra. Felicitaciones. María, de Guarne. Isabel, de Jalisco, Guadalajara. Muy buena obra también. Santiago, de Medellín. Raúl Trujillo, de Medellín. Sergio, de Medellín. Uy, qué bacanería. Qué obras tan, pero tan hermosas. De Málaga, Santander. Samuel Barrera. Muy buena obra. Muy buena obra. Un saludo también para la gente de Santander que nos está viendo también. Y ya vamos a ver por acá. Vamos a hacerlo mucho más rápido. De Lima, Perú. De Pasto. De Chaco, Argentina también. De Cauca. De Pereira. De Cundinamarca. Muy buena obra. Diego Alexander Huérfano. De Cajicá, Cundinamarca. Un saludo para ellos también, los de Curinca.